Música No sé el nombre, la gente está mirando Baile mucho el tango, el tango del adiós Así entre mis brazos, mirándote a los ojos Yo quiero despedirme sin llanto, sin dolor La vida es luchosa, somos nosotros en mi frente Desde un marco pecho, la vera de un querer Mas hoy en la misma vida, nos manda separarnos El sueño de tener, no sabés, no puede ser Bailemos como antes, cariñitos Abrazamos bien juntitos, son armas de luz Bailemos, que no vean tus pupitas Ni la lágrima ocultiva, ni la sombra, ni un dolor Bailemos, que después se hacen tus ojos He de arrancar un sollozo, por mi amor y por tu amor Siempre estarás en mi desvelo Y como una estrella en el cielo prendida a mi corazón No intentes revelarte lo nuestro es imposible Un sueño unrealizable que nunca ha aparecido Que importa que no suba un piso sentimiento Y enciende a nuestras almas tan corto del amor Que tengas mucha suerte, que Dios no te abandone Yo sé que a mí me espera el de él en la soledad No tienes en mis brazos, te ruego me respondes Que tampoco ya termina, salte mucha llora No tienes en mis brazos, te ruego me respondes Siempre estarás en mis brazos, te ruego me respondes Una estrella en el cielo prendida en mi corazón No tienes en mis brazos, te ruego me respondes No tienes en mis brazos, te ruego me respondes No tienes en mis brazos, te ruego me respondes